Hola y bienvenidos a esta previa entre Deportivo Cali versus Bucaramanga, partido de necesitados en el estadio del Deportivo Cali. Bueno, el cuadro verde y blanco tendrá que salir a buscar su primera victoria de esta Liga Bet Play, mientras que el cuadro Leopardo saldrá a buscar su primera victoria, pero en condición de visita que no lo ha podido hacer en esta fecha de Liga de Todos contra Todos. Deportivo Cali también suma unas bajas importantes en su nómina y es Teófilo Gutiérrez y Kevin Salazar por la suspensión, expulsión de partidos anteriores. Adicional a esto, las faltas sobre todo de jugadores por cuestiones físicas como Onela Costa, Santiago Mosquera, Johnny González y Carlos Robles que se perderán el partido de hoy. Adicional, podemos contar con los duelos que se han enfrentado estos dos equipos que son 182, 95 a favor del cuadro verde y blanco, 44 empates y tan solo 43 derrotas. Esperar para quien queda el partido de esta tarde noche en el Estadio del Deportivo Cali. Este es un informe de Jessica Sánchez para Impacto Deportivo.